Ah, seguramente no es nada, pero trabajé hasta tarde anoche y pasé por la oficina de TES y por casualidad le oí hablar de algo. No pude saber lo que era, pero me dio mucho miedo. Perdón por llegar tarde, ¿qué me perdí? Cristóbal, no deberías estar aquí. Tal vez está tramando algo. Reina, ¿te olvidaste de las tres T? ¿Ya no confías en él? Hermana Reina, da un paso adelante. Oye. No hay nada malo con algo de yoga nocturno. Dirige tu mirada hacia la luna. Supongo que la luna se ve bastante grande esta noche. Reina, olvida lo que has presenciado. Alíneate con TES. Ahora levántate. Tú no has visto... nada. Yo no he visto nada. Los demás, levántense. Ustedes no han oído nada. Yo no he oído nada. Yo voy a... irme. Y ahora atenderemos a nuestro pequeño hueste de infiltrado. ¿Qué me está pasando? Mis brazos son... No, deténganse, chicos. Reina, ¿qué fue lo que viste? Nada. Dirige tu mirada a la luna. Ay, no. Mira. No. No veas lo que has visto. ¿Qué te pareció? ¿Soy suficiente para ser el pasante del mes? Vic, atrápenlos. Gracias, Vic. Yo... Deja de ser tan clavado. Perdóname. ¿Qué? Que me perdones. Ah, bueno, entonces. ¿Qué era toda esa rara ceremonia? La verdad, no lo sé. Era como si les estuviera borrando la memoria. Ah, pero... ¿Cómo por qué? Es lo que tenemos que averiguar. No se sabe a cuántos más Tess les hizo esto. No te preocupes. Nadie va a escuchar a esos mocosos. Pero todavía tenemos que vigilarlos de cerca. Confío en que vas a seguir haciéndolo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.